Barcelona 92 fue el prólogo de una época dorada del waterpolo, porque después vendrían el oro de Atlanta, dos mundiales y medallas europeas. En la piscina Picurnell, España no pudo conseguir el triunfo en la final, después de tres dramáticas prórrogas ante Italia, que ganó por 9-8. Los recuerdos de Barcelona 92 pasan, para empezar, en la piscina interior de las Picurnelli, antes de salir aquí en la piscina exterior, cuando nos dirigíamos sencillamente para el momento del partido, que justamente pasábamos por debajo de estas gradas, en el túnel interno de las piscinas, donde el sonido era realmente emotivo, era emotivo sentir como todo el público que teníamos encima nuestro, estaba literalmente esperándonos en base a golpear lo que es el cemento que actualmente estamos pisando. Así lo sentimos, nos pusimos en el túnel antes de poder salir, y la imagen impactante de tener a 15.000 personas esperando la gran batalla, y la idea que fue esa final fue realmente emocionante. Después en el partido lo que sorprendió fue ver cómo los italianos usaban una táctica diferente, a la que normalmente estábamos acostumbrándonos en nuestros partidos internacionales, que era usar unas artimañas en base a intentar arañar nuestros ojos. Realmente eso fue una táctica que nunca la habíamos sufrido, y nos descentró durante un periodo de tiempo hasta que encontramos la solución de seguir combatiendo contra ellos y poder llegar a hacer lo que actualmente sigue siendo la final más larga de la historia del olimpismo, con tres prórrogas, donde desgraciadamente al final, como a mí me gusta decirlo, lo perdimos por caos físico, estábamos totalmente exhaustos, y una jugada de despiste defensiva nos llevó a perder la final de las Olimpiadas de Barcelona 92. Mi gran recuerdo de Barcelona 92 en esta piscina mítica en la cual jugamos la final de los Juegos Olímpicos son dos. El primero en el túnel de vestuarios, que estaba justamente aquí, cuando estábamos a punto de salir, yo me sentía como un auténtico gladiador antes de salir a la arena a pelearme con las fieras. 15.000 personas gritando, animándonos, nuestras familias, nuestros amigos, el rey, estaba absolutamente todo el mundo aquí. ¿Por qué? Porque además éramos el último equipo que jugaba, solo había la maratón y después había la clausura de los Juegos, por tanto todo el mundo estaba aquí para ver esa grandiosa final, una final que además no tan solo duró el partido, sino que jugamos tres prórrogas muy largas, la verdad es que yo recuerdo perfectamente una anécdota que siempre cuento, que es que al principio de la tercera prórroga estaba yo en el agua, en esta piscina, marcando a un jugador italiano y los dos nos mirábamos y nos mirábamos a la cara y hacíamos así como que no podíamos más y que quien sea, pero que alguien tenía que ganar, evidentemente todos luchamos, en ese caso nosotros perdimos y esa final marcó un antes y un después en las reglas del waterpolo, porque lo que se hizo es que se cambiaron las reglas y a partir de ahí lo que se hizo es que se jugó el gol de oro porque no podía ser que una final durara tanto tiempo como duró, la verdad es que yo creo que dimos un espectáculo fantástico, nos quedamos muy tristes, nos quedamos muy tristes, hubo mucha gente que incluso criticó, nos dijo que el oro había fracasado, había naufragado en la piscina Picornay, pero yo siempre digo lo mismo, creo que era muy difícil conseguir una medalla, de hecho fue la primera medalla olímpica que consiguió España, por tanto fue un gran éxito, pero claro, cuando llegas a una final, ¿quién es el que no la quiere ganar? Nosotros también la queríamos ganar y sin ninguna duda esa medalla de plata fue el prólogo a cuatro años después poder ganar la medalla de oro en Atlanta 96.